Ok, esta es la lista definitiva de los mejores memes peruanos de todos los tiempos. ¿Estará tu favorito? ¿Estará este? ¿O este? ¡Vamos a descubrirlo! ¿Qué hay, YouTube? Como les prometí una segunda parte de los memes peruanos, pensé hacer algo diferente. Hacer una lista al estilo de Droso, tu profesor de primaria que te tocaba en el colegio. Y antes de empezar, perdón por no subir video la semana pasada, me fui a México, comí muchos tacos, mucho tequila, terminé en el hospital. Todas las historias están en el Instagram si queréis ir a verla. Pero a nadie le importa eso, así que vamos con el número 7. ¡Qué rica cola! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Efectivamente, ¡qué rica cola! Empezamos muy suave aquí, porque no hay mucho que decir sobre este video viral. Solo es un peruano disfrutando una rica Coca-Cola. Y sí, ese audio se puede sacar de contexto, que generalmente lo hacen y significa otra cosa. Como por ejemplo, le puedes decir a la hermana de tu mejor amigo... ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Y probablemente le guste. ¡Tremenda bandidaza tu hermana! Más allá que este sea uno de los memes más populares de todo el Perú, no ha afectado mucho a la cultura del Internet. No tanto como el número 6, que es el chico de la polera verde. Según testigos, el conductor de esta camioneta habría provocado el accidente. ¡Puta! Yo voy por el espejo de otro visor con un carro, venía de mí a película Hollywood, así... ¡Pum! Y lo nada, en mi cara así, ¡Va! Como Super Nintendo, que se va a lograr el control, pejón. Y ahí, pues, paró todo y ya, pejón. Se acabó acá en la vida de Metropolitano. ¿Ah? Se acabó en la vida de Metropolitano. Y pejón, alucinó. ¿What the fuck? Este tipo sí que representa al Perú, por la cantidad de crack cocaine que se ha metido. ¿Qué carajo dijo Super Nintendo? ¡Pum! Y lo nada, en mi cara así, ¡Va! Como Super Nintendo... El Perú es el único país que le da ventana en la televisión a drogadictos de la calle. Este meme es del 2013. Y fue tan importante porque la televisión se dio cuenta que esto vendía. Y empezó a entrevistar personas totalmente random en la calle. Y aquí aparece el Final Boss. El Final Boss de las entrevistas de la televisión que se hicieron virales en internet. Sí, ya estamos en el número 5. La tía borracha de Axel Rolls. La señora no sé qué te digo. Estaba manejando normal y de pronto... Yo en él. Yo estoy enamorada de Axel Rolls. ¿Su nombre lo repite, por favor? No, no te llaman. Buenas noches. No te llaman. Yo nunca manejo ebria. ¿Qué consejo le daría a esa gente que maneja en estado de ebriedad? Que es irresponsable. Que no manejen, no sean estúpidos. No se hacen... Ay, qué arregla esa gente, güey. Buenas chicas. Los quiero como la puta. Vean. Tengan a Katini más. Señora. Ah, mis ojos. Tápese, señora. Eso ya no es el 2014, me pueden banear. Sí, ese video viral es el final boss de las entrevistas televisivas en el Perú. Se hizo memes por todas partes. Por eso es tan importante y por eso está en el puesto 5. Pero supongo que tiene su puesto bien merecido. Hasta ahora hemos tenido drogadictos, borrachos y arrechos. Lo peor de la sociedad. Aunque hay una cosa que es peor que eso. Que ocupe el puesto número 4. Que son los pitucos. Sí, los pitucos o la gente adinerada, los fresas, los chetos. Solo mira esto. ¿Cómo has dicho? Borrachos. Hoy día he tenido el peor día de mi vida, güey. Me he dicho, no, me he dicho el pincho. Me he dicho tres veces. Tres. He terminado con mi enamorada. Y encima me he peleado con mi hermano. Así que escúchame bien, güey. Váyate. Vengo, te he pedido lo mínimo de mayonesa, güey. Lo mínimo de mayonesa, esto, güey. Mira, mira, mira. ¿Qué está saliendo ahí? Aprímelo, güey. No está saliendo aire. No está saliendo ni mierda. Mira esta cagada. Y tenías un compote entero, güey. Tenías un compote entero. Sí te había dado cuenta, güey, pero no me querías ni mierda. No, sí te había dado cuenta, güey. Huevón, sí. Huevón, ¿tú crees que soy estúpido? Obviamente la abogada estaba ahí. La he visto hace dos horas. Estaba esperando que tenga otro cliente y te pide mayonesa para hacer este cándalo, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¡Guata! ¿Qué me lo tiraron a Río? ¿Qué me lo tiraron a Río a todos estos pitucos? Lamentablemente, estas personas de clase alta es un pilar importantísimo en el país. Sí, 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 sí. Todos los países lo tienen. Pero en el Perú juegan una parte muy importante en la cultura del Internet. Y hay una infinidad de videos virales en el Internet sobre esta clase alta. Como el que leía al pincho su filtro. Mira, mira tu filtro, bro. A ver, meía al pincho tu filtro. Meía al pincho tu cámara. Meía al pincho tu jato cholo de mierda. Pero el loco Mayonesa fue uno de los primeros en explotar. Y por eso tiene merecido su puesto número 4. Y la verdad, podríamos hacer un video entero de todos esos pitucos. Y si quieres ver eso, véndelo un besa para el botón de me gusta y muélvete un miembro del canal. Porque vamos a pasar al número 3. Y oh sorpresa, es un borracho. Te desespero la licencia. ¿Qué tú eres tú, huevón? ¿Qué tú eres tú? ¿Qué te preocupes? Te apuesto en tu cara que nunca has terminado tu primario. Para ti. No, ni para ti, huevón. Feliz, feliz. Ni para ti, huevón. Ubícate en primer lugar, hoy. Ubícate. Voy a hacer parcas. Arriba, arriba, arriba. Por eso estás parado así. Por arriba, arriba, arriba. Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante de inicial, primaria, secundaria y superior. Ahí quiero verte. Mi respeto se diría serenado así. ¿Qué chucha eres, huevón? Eres del campo. Eres un campesino. Indigente. No eres mi mierda. No eres mi mierda. No eres salud como soy. No eres nada. En primer lugar, hoy te digo así, hoy. Así, si eres huevón, ahorita te pongo así. En conocimientos, una pregunta cultural, no sabes ni mierda. No sabes ni mierda. En conocimientos, no sabes nada. ¿Tienes sacado tus cosas, huevadas? Si tuvieras cultura, vi que no estarías borracho. Ahora me dice así, como buena persona. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Piensa, mi chato, piensa. Estudia, sonso. Nunca, y me refiero a que nunca, había visto un video representar tan bien al país. Tiene de todo, un borracho, jergas clásicas, clasismo y hasta frases que quedarán en la historia como... Bien merecido este puesto número 3. Este video se estuvo por todos lados y tiene hartos remixes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Piensa, mi chato, piensa. Estudia, sonso. Pero no se compara a las abominaciones del puesto número 2. Que en verdad es un puesto compartido. Porque son todos estos personajes que quieren buscar fama en internet. Sí, todos esos que se quieren hacer viral han jugado en una posición clave de los memes peruanos. Y vamos a mencionar a Tapir590 y a Macanaki. Que viven la puta fama y la droga. Yo tomo whisky, yo tomo whisky, 190 tomas whisky. Que van a saber ustedes, pese con las putas, solo toman su alcohol con agua de 56 de muselito, ¿sí o no? Miren. Lánzate, un real, GAAA. Real, es un real, un real, un real para todos. Y pasa, causa, GAA. GAAA. ¡Botame su GAAA. Pero ustedes, ¿qué van a saber con Chotumare? ¿Ah? ¿Qué van a saber, pues? ¿Ah? GAAA. Miren. Cigarro, la que extraño, yo fumo esto. ¿Qué van a saber ustedes, pese? Si con las putas solo fuman, su cigarro marca inca de 20 centímetros, ¿sí o no? Miren, miren. ¡Au! Acá lo dejo, pese, acá lo dejo. Me van a conocer como el chivolo Mepu, papi. ¡GAAA! Un saludo para el grupo de la Paloma Army, para Beba Army. ¡Guata! Por favor, quémenlos y tiranos a río. Claramente tenían que estar todos estos en el puesto número 2. ¡Zomba, Sofía! Sí, 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 nos hacen reír y todo. Pero al final, solo los siguen porque hacen estupideces y se burlan de ellos. Es fama fácil. En un mes se olvidan de todos estos. Pero están en el puesto número 2 porque nunca, y me refiero a que nunca, he visto tanto tráfico en una sección de comentarios solo para burlarse de ellos. Y nuevamente, podríamos hacer un video entero de todos esos personajes. Pero ya no nos queda tiempo, así que vamos al puesto número 1. El video que inició todos los memes del Perú. Gracias a ese video, Perú se conoce internacionalmente en la cultura del Internet. Se ganó el reconocimiento como una potencia mundial en memes. Y sí, ya saben lo que es. Mmm, rico, qué rico es mi tetita. Rico, 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 rico. ¡No, mis oídos, basta! Sí, esto inició todo. Por ese video toda la cultura del Internet sabe que es Perú. Por su música totalmente memeable. ¿Cómo vas a cantar la tetita, la tetita? Y después vinieron mucho más como la tigresa del Oriente y Letongue. ¡Israel, qué bonito es Israel! ¡Israel, Israel, Israel! ¡Wikas! ¡Grabamos un botón de línea de marca! ¡Hay dejan su playa o vay de checa! Y sí, también podríamos hacer un video totalmente dedicado a todos estos fenómenos. Pero no es el punto. El punto de esta lista es que veas el impacto que ha tenido cada uno de estos videos en la cultura memeable del Perú. Y sí, he obviado varios temas, como los de la televisión. Ahora, yo no soy maricón. ¿Y por qué me van a decir maricón? Pues entonces me molesta mucho. ¿Pero eres una de las putas 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 putas? Y música que no puedo poner como el Bebito Fui-Fiu. Sin embargo, ese es mi top 7. Si te gustó meter un bitlap a ese botón de me gusta, vuélvete miembro del canal para tener WTF Show para siempre. Espero que les haya gustado este tipo de video, tipo de Lizard. Si les gusta, comenta acá abajo. Y también comenta qué meme me faltó poner en este top. Como siempre, yo soy Mox y nos vemos el próximo domingo. Si no lo sabes, ahora lo sabes.